¡Ponchito! 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 ¡Suscríbete al canal! Y al volver Cholita mía, te llevaré conmigo para toda la vida. Y al volver Cholita mía, te llevaré conmigo para toda la vida. A tu chucha mejor, te canso el agua que está. La fiesta de la talla, porque no sé qué tardarán. La fiesta de la talla, porque no sé qué tardarán.